Acorn en República Dominicana ha unido a Meli Meli, musicólogo en el tema Manejando. Acorn, reconocido como uno de los artistas estadounidenses que más ha colaborado con los cantantes dominicanos. Acorn regresa a este país y se une a Meli Meli, musicólogo, el libro, la libreta ETA, ETA, en el nuevo sencillo Manejando. Acorn, este sencillo se ha mantenido entre los primeros lugares en tendencias de música como YouTube y cuenta con un video duro donde están Meli Meli, musicólogo y el mismo Acorn. Casi saliendo de Turbo, ¡juidero!